Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. A ver, ¿quién dijo que los hombres no planchan? Yo aprende a panchar desde muy pequeño. Siempre me gusta panchar mi ropa. Bueno, no todas, algunas las llevo a la lavandería. Zapatitos nuevos. Ahora el pantalón. ¡Perfecto! Esto es el complicado. ¿Plashar un jacket? Muy fácil. Zapatos nuevos. Ahora puedo dormir tranquilo. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacen!